No puedo estar cerca de esa gente ni un segundo más. No puede ser. No puede ser una coincidencia. Este me está siguiendo. Me está siguiendo. Causita. ¿Ah? Amigo, un sol para mi pasaje, ven. Disculpe, pero creo que no nos conocemos, no nos somos amigos. Ah, encima graciosito. Ya, 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 chorré algo nomás. No, se confunde, no me escuchó bien. No nos conocemos. Oye, Ape, mira que te estoy pidiendo por las buenas, ¿ah? Ah, ah, no, no, lo siento, pero el dinero que tengo está destinado para la cena con mi madre y mi hermana. Así que chao, chao. ¿Dónde vas? ¡Jotero! ¡Jotero! ¡Jotillo! ¡Jotero! ¡Jotillo! ¡Jotillo! ¡Policía! ¡Sherazgo! ¡Jotero! ¿Para qué me voy a meter y que ese mocoso fuera algo mío? Además que aprenda que la vida acá no es tan fácil. ¿Qué creía? Que venirnos a fregar no iba a tener sus consecuencias. Ahí está, ahí está, ahí está. O graciosito, ahí está. ¡Jotero! 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 No puede ser. Bondadoso, corazón. ¡Eh, eh, eh! ¡Jotero! ¡Jotero! ¡Arranco nomás! ¡Arranco! ¡No! 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 ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, graciosito! ¡Acusivo eres! ¡Acusivo eres! Por si acaso, las cosas no han cambiado. Todo sigue tan mal como siempre. Gracias por salvarme, hermano. Yo le dije a mi mamá que en este barrio vivían coboteros, pero no me quiso escuchar. ¿Se llevó algo? No, nada. Para mí que se llevó tu orgullo. Me asusté, pero solo un poco. Sí, claro, solo un poco. Si estabas gritando... ¡Serenazgo! ¡Serenazgo! ¿Qué? ¿Cuándo? 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 ¡Es un ratosilio! ¡Ayuda! ¡Acusivo! Yo no lo dije así. Yo no lo dije así. Ah, claro que sí. No sé por qué te di las gracias. ¡Porque me la merezco! ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un tonto? Sí, me lo dicen a cada rato. Tranquilo, ya pasó. Arreglate un poquito, peínate. No le digas nada a tu vieja. ¿Para qué? ¿Para que le dé un ataque de nervios? ¿Para eso? Así son todas las mujeres. En mi casa son igualitas. Hacen escándalo de cualquier cosa. Tranquilo. Cuando pasan estas cosas, tú tienes que poner a zafada rápidamente, compadre. Rápidamente. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ahí ya perdiste. Grita, grita. ¡Se venazgo! Grita, grita. Ahí ya te queda gritar nada más. ¿Te gustó, no? No, igualito con la voz de José José. Grita. ¡Déjame, papá! ¡Soy abusivo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡De ver si yo creo! ¡Policía! ¡Guárdalo! ¡Sévenazgo! ¡Oye! ¿Quién me va a poder hacer tomar el burro real? ¡Pero a mí yo le tiene quién no despierta! ¡Déjame, papá! ¡El yo le tiene quién no despierta! ¡Sévenazgo! ¡Sévenazgo! ¡No, pues, se le no va a pagar la policía! ¡Basta! ¡Me salve a tu vieja peor que la mía! Oye, a mí no me copias con la ronosa de tu madre. Señora, señora, respeto, bueno, respeto. ¡Yo por mis hijos mato! ¡Mamá, me salió un cocotero! ¡Basta, por favor! Lo salvé de un cocotero. ¿De un cocotero? ¿Cocotero? ¿Sí? ¿Qué miras? ¿Qué pasa acá? ¿Acá no ha pasado nada? ¿Mucho curioso? A ver, circulen, circulen, por favor, circulen. ¿No tienen nada que hacer en sus casas, qué? Vamos para el hotel. Todo por salvarte, oye. ¡Uy, Italia, uy, Italia! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la maestruz. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ahora vamos a darle! ¡Ey! ¡Ey!